El costo de la construcción de este centro comunitario, ¿podemos decir que en términos generales es barato o es caro? No, es económico, sale económico porque los materiales, como ya lo había dicho, son de aquí, de Ciudad Juárez, o sea, se volvió a usar otra vez el adobe, que es muy buen material, como aislante, o sea, para el clima, muy bueno y muy económico porque se realiza aquí, o sea, materiales que no tienes que traerlos de lejos, o sea, en transporte también se está economizando, o sea, muchas cosas influyen para que eso sea económico, sale bien. O sea, que ese trabajo del centro comunitario es una solución que aporta la escuela de arquitectura de la universidad para, pues, este problema social que se presenta en nuestra ciudad. Sí, o sea, todo, o sea, lo que nosotros trabajamos, estamos tratando, o sea, nos dan lo que necesita, digamos, con una comunidad, una sociedad, ¿verdad? Entonces nos lo dan a nosotros para, nos sirve para practicar y si es, o sea, es buen proyecto, buen trabajo, se puede realizar. O sea, no es nada más así, sino es real todo, todo y nos dan también las necesidades de cada cosa, o sea, como aquí nos restringieron el material que tenemos que usarlos de aquí, no usar otra cosa más cara. Ahora el terreno también se va a ver eso, o sea, que esté, digamos, nosotros vamos y vemos el terreno, cómo está conformado, su clima, qué gente hay, cuánta gente, o sea, todo se ve para por este centro comunitario, en este caso. Muy bien. Entrevista, arquitecto Federico Ferreiro, 5, 4, 3, 2. Arquitecto Federico Ferreiro, quisiera comentarnos sobre esta otra parte de la exposición, denominada técnicas de presentación, también de la Escuela de Arquitectura de la Universidad. Sí, este tema es una de las clases para enseñar a los alumnos a que sepan manejar acuarela, tinta, lápiz, y cada uno va encontrando cuál es su mejor manera de expresar sus proyectos. Tenemos ejemplos en acuarela, en Vinci, en tintas y en lápiz. Y tenemos uno muy interesante que fue desarrollado en un viaje que se hizo a Janos de Ascensión, con personal que vino de los directivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, encabezados por la maestra Zona Lombardo de Ruiz, para ver todo lo de restauración y catalogación de monumentos. Y el mérito de estos croquis es que fueron hechos en breve tiempo y con unas condiciones climatológicas adversas. Si ustedes gustan platicar con los autores de todas estas técnicas, pues aquí están, que son Sergio Carabeo y la señorita López. Estas son unas perspectivas de las misiones que existen en Janos. Es una técnica de lápiz, como ha dicho el arquitecto Ferreiro. Fueron hechas en breve tiempo y con unas condiciones climatológicas desfavorables. Entonces, la técnica de lápiz, en tanto sí, es difícil. Tenemos la misión de Janos del siglo XVII. También la capilla de San Juan de Dios, hechas a las técnicas de lápiz. Estas es la catedral de San Francisco de Asís, en Italia. Es una técnica al pastel. Y esta es la catedral de León, en España. Esta es una técnica a tinta. Esto es lo que le puedo hacer. Tú me vas a explicar a tu, ¿verdad? Estas después las tomamos ahorita así para que salgan bien. Bueno, tú también nos vas a comentar otra parte también de aquí, la exposición de técnicas de presentación. ¿Qué viene siendo eso que estamos viendo? Sí, esto viene siendo la preliminar. O sea, es el primer intento a un proyecto. Es un gimnasio en Guadalupe, que se ha construido en Guadalupe. Y aquí se utilizó la técnica de lápiz, que se llama claroscuro. Y principalmente en técnicas nos enseñan primero a trazar la acuarela y después sobre ella practicar una técnica. Utilicé la técnica de lápiz porque es una técnica que se hace bastante rápido y es bastante clara. Este vendría siendo una punta exterior del edificio y este vendría siendo lo que es el apunte del vestido del edificio. Tenemos otros acá también por acá. Cinco, cuatro, tres, dos. Y estos también son de técnicas de presentación, perspectivas exteriores. Ajá, sí. Aquí tenemos la técnica de la acuarela. Este, 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 este es el caso del templo. Este, 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 las, las técnicas, que es una técnica bastante rápida en la acuarela y que, pues, se puede hacer en poco tiempo según la calidad que se le mete a la acuarela o si se quiere trabajar más, más, pues, se necesita un poco de más. O sea, esta es la primera vez que llevamos técnicas en este semestre y, este, por eso utilizamos, nos pidieron que utilizamos la técnica de la acuarela. En el templo, este fue el trabajo final. Igual que estos son unos departamentos, que sería la perspectiva exterior y la perspectiva interior. Y también aquí nos enseñan a utilizar los colores y, sobre todo, este, pues, saber combinar con este... Pues, sí, los colores. Muy bien. Gracias. Gracias.